Hola buenas, aquí estoy de nuevo con los juegos de Shadowgun Legends, uno de los mejores juegos shooters de este 2018 sin duda y en esta ocasión voy a jugar una partida cooperativa en el modo arena de plata, es uno de los modos que más gustan porque bueno dan bastante recompensa de armas y también dan bastante fama, dan unos 3000 de fama y bueno vamos a ver dónde está esta misión, no sé si está por aquí, nos vamos aquí al tipo este, juegos de guerra y bueno arena de plata pues a la derecha, justo a la derecha del todo podéis ver que pone arena de plata, pues es esa, es una misión cooperativa con los elementos más peligrosos del tormento, tienes todo lo que hay que tener, bueno pues voy a darle a buscar porque bueno pues esto puede tardar bastante, ahora pues seguramente como hay que esperar y tal, pues recortaré el vídeo aquí y bueno la arena de plata puede llegar a durar media hora, 40 minutos o incluso más si se complica, por lo tanto sólo pondré, son cinco oleadas, sólo pondré la primera y la última oleada para que el vídeo no sea tan largo, bueno para aquellos que sois nuevos en el canal, os quería pedir que suscribáis al canal y activar la campanita para estar al corriente de los nuevos vídeos que voy a subirme al canal sobre este juego u otros juegos buenos para dispositivo mágico, bueno vamos allá con la arena de plata, bueno pues no ha tardado demasiado en encontrarme partida, vamos a ver quiénes son mis compañeros, porque ha sido de forma aleatoria, como este no me lo sabe el nombre, no sé por qué, a veces hay uno que no le sale el nombre, pero bueno pues ahora empieza el arena de plata, la primera oleada, podéis ver que están las gradas llenas de gente, a ver estos campotiradores, y bueno pues esto consta de cinco oleadas, esta es la primera oleada, ya hemos matado a uno, entonces, ahora hemos matado a mí también, que mal empezamos, empezamos, ahora dependemos de el compañero que nos venga para rescatar, esto no me suele ocurrir, que en la primera ronda ya me maten, pero también es porque estoy comentando y no estoy centrado en lo que es el juego, ahora sí, venga va, vamos a tardar aquí, correcta ahí, pero como me han matado, nos han matado los tres, mal comienzo, volvemos a empezar, la oleada, la oleada, y bueno si estoy un poco callado es porque estoy más centrado en el juego, porque esto es muy intenso, son partidas muy intensas, y bueno, vamos a ver si, esta vez es la buena... ... ... ... ... ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Bueno, pues acabo de completar la primera oleada, ahora empezara la segunda, pero de aquí vamos a pasar a la última ya directamente. Bueno, pues voy a comenzar la última ronda, estoy casi sin munición, a ver si consigo munición ahora, porque si no tengo munición, y bueno, estamos dos solos, porque el otro no se ha ido la partida, no se ha dejado el tirado, desde el principio prácticamente, y estamos aquí dos contra todas las hordas. Y está bastante complicado esto, eh. Podéis ver que una de las operaciones más frenéticas, más intensas, ya han matado a mi compañero, vamos a ver si me puedo llegar a los enemigos por aquí. Esos son los tiradores de vida ciudad, me los fastidian bastante. Vale, nos han matado. Esto es lo que suele suceder, pero bueno, acabamos de empezar la ronda, así que volvemos a empezar la ronda, desde el principio, y es lo que pasa cuando te matan. Lo que debe es empezar la ronda desde el principio, cuando matan a los tres, pero bueno, somos solo tres jugadores. Vamos a ver si logramos, entre dos, superar esta última misión, última ronda. Y bueno, vamos a ver por qué. Yo creo que lo principal es descargarse a estos tipos de aquí arriba. Ya me han matado, no puede ser, me han disparado por el otro lado. Es que los suyos son tres jugadores, porque todos lo pasan bastante mal. Para cubrirse unos a los otros, porque si no, mira, ya han matado al otro. Y es bastante complicado, ¿vale? Lo que pasa es que ahora para volver a iniciar, pues... O volver a buscar una partida, pues después de que le he pasado cuatro rondas. Pues hace bastante complicado, ¿no? Bueno, vamos a ver si nos cubrimos un poco mejor. Bueno, empezamos. A ver, ¿el tipo ese? Que no me maten. No. No. A ver, estos que están bien subidos, hay que cargarlos, porque estos son los que es más fastidio. Porque estás entretenido a matar al líder, si no, si te estoy buscando a nadie de arriba. No, no. Me ha salido otro, cuatro, cuatro. Tienen que salir. ¿Qué joder? Ahí se lo ha puesto de esos. ¿Dónde hay otro tipo de estos? Ahí hay otro. Ahí ya. Empieza a cascar ahora. Tenía tiro. Vamos a dar de aquí, vamos a dar de aquí. Voy a escapar de aquí. Lo que complica la cosa es mejor. Yo salí corriendo. Yo lo saco. Y luego ya continuamos. Continuamos. Vamos a ver aquí. Hay muchos enemigos por aquí. No encuentro a mi compañero. No sabrá ir o no. No me ha dejado tirado. Vale. No tenía que llegar en la espalda. Vámonos aquí. Ahí. ¿Qué pasa? No, casi no. No. ¿Qué pasa? No, también hay un 100. si me quedo un 100 que venía al lado bien, bien, entonces toda suerte aquí me quedo una grada por ahí se complica uy, ya ha salido el tipo este ya se lo mato bien, bien, bien bueno, ahora vienen para entrar vamos, 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 vamos uy, el lanzadil este es bastante peligroso y yo estoy bastante de matar cuidado, cuidado cuando se pone sin dar vueltas voy a seguir corriendo ya lo hemos dado es que voy a esperar a ver si me fue ir corriendo por aquí sin que me maten voy a dar una vuelta entera ahí está, mi compañero vamos para que pueda se dividirlo vámonos vamos vamos ¡Gracias! Ahora si voy a correr Vamos, 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 que es como se pone a bailar, a bailar vueltas Vamos a bailar vueltas otra vez, a ver mi compañero, a ver el tipo de grabador, a mi compañero Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar y vamos a bailar, vamos a bailar ¿Que es muy complicado? Ok, a ver, vamos a bailar otro, es muy complicado, vamos a bailar, sigue ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos, pero ya! ¡Vamos, vamos, que hay que cargarse al tío ese! ¡A ver si puedo salvar a mi compañero! ¡Vaya, me ha matado a mis! ¡Vaya, me ha matado a mis! espero no tener que empezar la ronda de nuevo así que un suerte y puede salvarnos porque con todo lo que hemos hecho ya vamos a ver vamos a ver la rama rara vamos a ver vamos a ver vamos a ver como me lo monto y que pasa el rango ahora depende de mi me lo voy a ir trayendo por aquí voy a dar toda la vuelta vamos a ver vamos a ver vamos a ver Vamos a ver, nos hemos salido dos juntos porque no nos puede matar a Dios. Vamos a ver, vamos a ver, está para aquí y nos supone que no hay gusto. Vaya, está para esta media. Vamos a ver. Vale, vamos a ver si lo tenemos. Vaya, no lo he visto. Espero que no matemos a mi compañero. Lo teníamos casi. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo revivirlo. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. 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 ¡Sumbo! vamos a ver aquí hasta el norte de Alganzalinos que es el que más se ha quedado wow muy muerto a ver si se le dio a mi compañero se lo han matado uff se lo han matado ahora si debe morir estuvo el contero que es complicado vamos a terminar todo ahí tan larga, tío uy, que complicado ir, que complicado, te digo, vas a salvarte pero muy complicado no voy a poder, porque ahí no puedo, te voy a tirar al menos a mi compañero y eso no lo puedo tampoco voy a salir de ahí voy a tirar al menos a mi compañero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Otra vez lo han matado no puede ser ¡Hombre! Aguanta un poco ¡Suscríbete! Otra vez ¡Qué tío! a ver si me matan a veces, la hemos fichado un poco de agua que la coma y como mauro logramos ya está, la vaca se acentuó y ya está, la vaca se acentuó y ya está, esta vaca se acentuó y ya está, la vaca se acentuó y ya está, ya está y ya está acentuó Tiene que seguir uno por un lado y otro por otro lado. Tiene que seguir uno 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 por otro lado. Ahí, 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 yo no voy a ver, no te voy a olvidar. No se entera, tienes que ir por detrás. No se entera, no te voy a olvidar. ¡Gracias! ¡Gracias! Son of a bitch ¿Qué va a pasar aquí, hombre? ¿Qué va a pasar aquí, hombre? ¿Qué va a pasar aquí? ¡Joder! A ver si se da cuenta ya, hombre, que nos han matado a ver, tío, que inútil, tío ¡Burn, baby! ¡Burn! ¡Burn, baby! ¡Burn, baby! ¡Burn, baby! ¡Ahora son todas guantas! ¡Ahora! ¡Ahora son todas guantas! ¡Ya estamos! ¡Madre mía! ¡Más malo, tío! ¡Burn, baby! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ouch! ¡Ouch! ¡I'll take that! ¡Ouch! ¡Bueno, por fin! Una hora y siete minutos ¡Ouch! 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 No tendría mucha experiencia en esto de la arena por lo que veo Una hora y siete minutos ¡Limbo Bomb! Que fue el que nos abandonó Y bueno, vamos a ver Todo lo que he conseguido Son armas bastante buenas ¿Esto ha repetido? Si Ha repetido Esto es de rojos y de ráfagas Bueno, pues esto es todo Espero que les haya gustado el gameplay de hoy Ya saben que me pueden dar un like al vídeo Y suscribirse a mi canal Y suscribirse a mi canal Para ver el próximo video gameplay sobre este juego Otro juego O otros juegos buenos para dispositivos Ahora voy a vender todo lo que he conseguido O lo que no me sirva Y así sale bastante dinero Aparte vamos a buscar la fama La fama que hemos obtenido en esta misión No he conseguido mucha fama Yo creo que eran 3.000 Pero bueno, aquí te dan bastantes cosas A ver Si Aquí tenemos la fama ¡Gracias!